Yo soy José Juan Murillo Zamora Por mi mamá Voy a narrarles mi infancia Que fue triste de verdad Esa maldita pobreza ¿Cómo poderla olvidar? Desde muy temprana edad Yo comencé a robar Metido en alcohol y drogas A la prisión fui a parar A mi madre Margarita Y José Juan mi papá Y con la vida les pago Su ayuda incondicional Gracias a ustedes mis padres Obtuve mi libertad Al salir de la prisión Me fui para Estados Unidos Tratando de progresar Tenía que dar el cambiazo Pero en las malditas drogas Me fui a perder otro rato Un día me puse a pensar Esta no es vida para mí A mis hijos y a mis padres Estoy haciendo sufrir Les prometí dejar todo Por ellos estoy aquí Mi lindonesa Nunca te voy a olvidar Allá está toda mi raza Que cada día extraño más Que Diosito me los cuide Espero un día regresar A ti Fernando Murillo Gracias por ser mi carnal Antonio Carlos y Reina Norma no podías faltar A ti mi compita el grillo Nunca te voy a olvidar Amigos y conocidos Todos aquí tienen un amigo Solo pasé a saludar Aquí estoy para servirles Y con esto se despide Su siempre amigo el guaguán